¿Qué tal? Buenos días, hoy estoy aquí con Lucía en brazos como siempre Bueno, iréis a lo mejor de fondo a la lavadora que está ahí, que va a empezar a centrifugar ahora Vaya momento que pongo yo a grabar Y me veis un poco oscura porque me entra la luz justo de este lado, pero bueno Es que no tengo manos Estoy aquí preparando tortitas Que estas dos últimas casi se me queman Aquí tengo estas ya preparaditas Y aquí en la sartén tengo las siguientes Es la primera vez que me pongo a Lucía aquí en la espalda, porteándola a la espalda Y oye, qué maravilla He podido hacer un montón de cosas Esto de tener el espacio de delante libre, las manos, la visión, el poder agacharme más fácilmente Y todo, fregar los platos Ha sido comodísimo ¿Se ha dormido? Eso sí, se ha dormido media horita Porque ahora hemos hecho ruido aquí los dos No voy a decir que ha sido Jorge porque hemos hecho el ruido los dos Y ha dicho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Verdad? Así que ahora vamos a jugar un ratito con Jorge Y bueno, o me ayudas a tender la ropa, ¿quieres? Mira Ah, son de casa de los abuelos ¿Quieres ayudarme a tender la ropa? Oye ¿Y la madera? La madera no sé dónde estará No sé yo, me parece que no me quiere ayudar a tender la ropa Que está sacando las excavadoras Está buscando la madera de este Del tractor Que lleva aquí una maderita, unos troncos Pero no sé yo si estará por aquí dentro, Jorge Porque es que eso, como es tan pequeño Pues puede que se haya caído por ahí Y a saber dónde está Y es que estamos los tres aquí en casa Que Jorge ayer cuando salió del cole No tenía fiebre ni nada Pero lo noté pachucho Estaba algo rarillo Así como muchísimo más cansado de lo habitual Él suele salir muy cansado del cole Pero estaba como mucho más Así que estuvimos la tarde así De más mimosos, más caseros Y hoy por la mañana he dicho Mira, le veo parecido Así que se queda aquí en casita Y si se encuentra mal Porque al final él no lo dice No dice que le duela nada ni nada Pero oye, como son tan pequeños Y no saben todavía expresar estas cosas Pues he dicho Mejor en casita con mamá Que total, yo estoy aquí No me importa estar con él Por supuesto, que para eso estoy, ¿no? Y Lucía también lleva un par de días así Un pelín más pachuchilla La noto así un poco rara Y yo también noto así la cabeza Un poco más cargada de la cuenta Así que nada Aquí nos quedamos A hacer las tareillas A jugar con las excavadoras Y a ver qué tal vamos La mañana y el día entero Que Jorge yo la verdad Que le noto ahora al 100% Cuando le mando el mensaje a la profesora Le he dicho La verdad que le noto bastante bien Pero oye Por si acaso Pues aquí estamos Sí Ah, le has montado ahí El tractor Sí Pues me parece a mí que la madera No la encontramos, ¿eh? Igual se ha metido como Bueno, por debajo de la alfombra No, porque la acabo de limpiar Hola, ¿qué torre has hecho, cariño? ¿Qué es? Una escultura Una escultura Ah Este es el bebé Y esta es la mamá Ah, que es que hay un bebé Y aquí es el papá Hay un bebé y una mamá Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Que es que no lo veía yo El bebé La mamá Y el papá Sí Pues el papá es súper alto, ¿eh? Madre mía, qué bonito A lo mejor dentro de poco Vamos a un museo Que es de escultura, cariño ¿Quieres ir? Sí ¿Ahora? Ahora no Dentro de unos días Es que aquí en Valladolid Tenemos la suerte De tener el Museo Nacional de Escultura Y justo Para promocionarlo un poco Y por todo el tema de la pandemia Y tal Que me imagino que no estarán Teniendo tanta afluencia Como normalmente Pues Lo han puesto Con entrada gratuita Hasta el 31 de diciembre Así que oye Todas las que seáis de por aquí O queráis hacer una visita Que lo sepáis No sé ni cómo sacarla Esta calabazota Y va a hacer una crema de calabaza Para cenar Yo quiero comerla así Pero Jorge no quiere Porque a Jorge los purés No le van mucho Y prefiere No sé No sé cómo la quiere comer ¿La quieres comer así? ¿La calabaza? Sí Pues no sé muy bien Cómo hacerla Yo es que para la calabaza Es que a mí No me encanta la calabaza La verdad Pues me la como yo Solo Se la comes tú solo ¿Verdad? Sí Entonces no sé muy bien Cómo cocinarla Pero vamos Creo que hay un millón De recetas Lo que pasa es que yo Quería hacer algo rapidito Y digo bueno pues Hago un puré Y listo Pero Aquí Jorge me dice que no No quiere No quiere Saber nada Así Pues es que todavía No está cocinada Del todo Ahora lo que hay que hacer Es pelarla Que tiene la piel Yo quiero pelarla Claro Porque está muy caliente Bueno yo quiero No está agarrando Y no pela Dice que ese pelador No pela Me quiere ayudar a pelarla Es que claro No la puedes agarrar bien Jorge Porque está todavía Muy caliente Entonces te quemas Tiene la cazadora puesta Porque ha estado teniendo Conmigo la ropa ¿Verdad? Me parece a mí Que alguien por aquí Tiene hambre Así que Vamos a ver si desmontamos Mira La última lavadora Bueno no sé si es la última Es la tercera Pero no sé si es la última Que voy a poner hoy Creo que sí Bueno creo que ya sé Que receta de calabaza Voy a hacer Que he visto una muy 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 Sencilla al horno Y simplemente hay que condimentarla Bueno partirla así en trocitos Incluso no hay que pelarla Hemos pelado partes y partes Pero bueno Lo voy a dejar así Y simplemente eso La partes en trozos así grandes La condimentas así al gusto Le pones Ponía nata Pero yo voy a poner queso Y al horno A ver que tal Y Lucía está aquí comiéndose Una tortita Feliz de la vida ¿Verdad? ¿Qué te comes tú? Bombón Bombón Bueno a ver si puedo contaros Cómo he hecho la calabaza Porque cuando intento grabar O Jorge se vuelve loco Con el orégano O se vuelve loco Con el queso Y se lo quiere comer Así que a ver Pues ya tengo por aquí La calabaza Lo que os decía Este trozo Lo he reservado Que es la calabaza Al natural No le he puesto nada de nada Y lo he cortado en esos trozos Para que lo pruebe Lucía Y esta de aquí Es la calabaza Que nos vamos a comer nosotros Que está medio cocinada ya Porque yo lo que hago con la calabaza Uy con la calabaza Con la calabaza Pues eso Que yo lo que hago con la calabaza Es meterla un poco A cocinar Bien al microondas O bien en la olla Al vapor Y de esa manera Pues la puedo cortar Y pelar más fácilmente Porque si no Es muy difícil pelar Y cortar las calabazas Porque están muy duras Y tienen la piel muy gruesa Así que si no lo sabíais De esa manera Es súper sencillo Y eso Que está medio medio cocinada Así que ahora Lo que he hecho Ha sido ponerla Bueno cortarla En estos trozos que veis Ponerla Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Y luego por encima Le hemos puesto Lonchitas de queso También se puede poner rallado Pero como tardaba más Pues le he puesto lonchas directamente ¿También falta? Ahí falta un poco Bueno ahora le echamos ¿Vale? Este queso que veis así Más en rectángulos Es el semicurado Pasteurizado De Mercadona El de entrepinares Y este más en triángulos Es uno que Es un queso de oveja Más curado Y que no está pasteurizado Pero bueno Como lo vamos a cocinar No pasa nada Mira Jorge Con el orégano Y ahora lo voy a meter En el horno Lo normal sería Dejarlo unos 35-40 minutos Pero como Ya está medio Cocinada Pues lo voy a dejar 15 minutos Como mucho Y Nada A ver que tal queda Porque nunca nunca Lo he cocinado así Nunca lo he probado Y la pregunta de Jorge es ¿Dónde puedo echar Más orégano? Él quiere seguir Echando orégano ¿Verdad? Sí Más tortitas Quieres tú Mi amor Toma Si te ha gustado ¿Verdad? De antes ¿Te ha gustado? ¿A que sí? Hombre Claro Que las ha hecho Muy ricas Mami Son unas tortitas Muy muy sencillas Que creo que antes No os lo he dicho Llevan Un plátano Machacado Dos huevos Un toquecín De canela Y Y ya Y eso directamente Ah bueno Y un poquito de De harina De trigo integral Y eso bien Mezcladito así Yo lo he mezclado Directamente en un plato Como cuando bates Los huevos así Para hacer una tortilla Y eso A cucharaditas Lo he ido poniendo En una sartén Y nada A darle la vuelta Y listo Una sartén así Bien antiadherente Que no necesita Ni aceite ni nada Bueno no sabéis Cómo se ríe Lucía Te lo estás pasando bien Hoy con el tato ¿Verdad? ¿Qué hace y tato? ¿Está cantando? Y yo voy a vigilar el horno Que me he olvidado un poco Lo que os decía Un minuto más Y se me quema el queso Porque ya está Medio medio Eso está bien Pero este está Más morenito De la cuenta Y este también Me he quitado las gafas Porque me da como mucho La luz aquí Y se ve Todo el rato El reflejo Y es un poco incómodo Pero vamos Que eso Que así han sido Mis últimas semanas Justo lo que me está pasando hoy Ha sido así Todos los días ¿No? Pues que me pongo A fregar los platos Los cacharros Vamos Y al final Lo tengo que dejar a medias Porque digo ¡Uh! El horno La comida Tal Bueno pues abro el horno Y la comida Me dio chamuscada Justo Lucía Ya se empieza a quejar Ya quiere salir de la trona La tengo que sacar La cojo Así que ya Ni saco la comida Del horno Ni sigo Fregando los cacharros Ni nada de nada Toda la cocina ahí Pues Dada la vuelta La lavadora Está a punto de terminar También la tercera Y también la tengo que tender Que no sé en qué momento La voy a tender Pero bueno Y nada Ahora les tengo entretenidos A los dos Porque ya os digo Que como está Jorge Pues Lucía La tengo medio ahí Entretenidilla Mirando a Jorge Como juega Así que voy a ver Si consigo terminar Alguna de las tareas Pero vamos Así ha sido Mi día a día Y Lo de la comida quemada Pues ya os digo Yo creo que solo ha sido El queso Así que oye Yo creo que lo puedo salvar Vamos a tirar la basura Y a ver si se duerme Lucía Y si nos da el aire Un poco a los tres ¿Verdad? Que yo creo que nos va a sentar bien Aunque va a ser un mini paseo Bueno Venía a recoger la cocina Pero Ya la ha recogido Rodrigo Y Y eso Ya acabamos de comer Jorge se ha querido comer La calabaza Aunque no se ha comido toda Ya os digo Que está un poco Con poco apetito Y Y nada Que eso Que yo venía a recoger la cocina Pero está recogida Así que me voy Y Vamos a descansar un poco Que están los nenes cansadotes Lucía no ha dormido nada Ha sido llegar a casa Y ha seguido así un rato dormida en la mochila Pero en cuanto nos hemos puesto a hacer así alguna cosa Y hablar Pues Se ha despertado Está que no Que no coge un sueño así profundo Profundo Así que se ha despertado enseguida Pues yo no sé si habrá dormido media hora O 35 minutos Por ahí Por ahí solamente Y Y nada eso Que vamos a ver si descansamos un poquito Ahí sentado Ahí sentado y jugando O lo que sea Vaya un lío que hay por aquí Vaya la que hay aquí montada Que vaya lío hay aquí ¿no? De juguetes Y de todo ¿A que sí? Sí Es que estas manos me las voy a comer Mira que uña te has pintado ahí Ala Ala que uña Solo necesito una Solo una Es que cuando lo pones ahí Se ve súper grande ¿a que sí? Claro es que ahí se meten Los cosas ¿viste Lucía? Ahí se meten las piezas Ella quiere ver todo Cariño Y llegó el momento otra vez De dormir a esta pequeña ¿verdad? Es que no se puede tener La cara tan redondita Y tan divertida Que tienes ¿Sí? Las que eches serán las que te comas ¿vale? Vale Mira A echarlas aquí en la vena Y esas serán las que te comas ¿Esta? Ya y las que has cogido también ¿verdad? Sí La sol dice hola La luna dice adiós Buenos días Puedes comerlas separadas o juntas Como prefieras ¿vale? Todo junto Todo junto Sí Ya No quema No quema Y normalmente los bebés tan pequeños No suelen cenar Pero Lucía no perdona A la hora de la cena Hoy le tocaba brócoli Y le chifla ¿verdad? Ahora un poquito de Kaki Y listo Lo que pasa es que a Jorge Le ha dado ese trozo Y es demasiado grande Para ella